Viene con la alegría, Señor, tanto viene con la alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Viene con la alegría, Señor, tanto viene con la alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Viene traiendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busque yendo alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con la alegría, Señor, tanto viene con la alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Viene con la alegría, Señor, tanto viene con la alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, en el Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo.